Música Santísima muerte Santísima muerte Por las horas que están dando Pedir que te estamos llamando Pedir que te estamos llamando Santísima muerte Santísima muerte Por las horas que están dando A pedirte que no permitas Que obra espiritual Yo soy la señora Enriqueta Romero I'm Enriqueta Romero I set up an altar for the Holy Death Here in Tepito I've been a true devotee Of the Holy Death for 57 years To me, she's a big deity Enriqueta Don't believe what people say That I'm satanic That I'm evil Or a devil's worshiper That's not true The altar for the Holy Death Is here Because God only performs miracles And the death grants favors She is a deity to ask For a son who's in jail For a daughter who has AIDS For the sick For all our needs She helps us She helps us y cada uno de ustedes. Muy bienvenidos hermanos, sean todos ustedes a este su altar de la Santísima Muerte. Vamos a dar inicio a un rosario de agradecimiento que le está ofreciendo en estos momentos a la Santísima Muerte. Para mí, ella es un diario importante, algo como mi madre o mi amigo. La muerte de la hermosa ha estado aquí por 15 años. Pero no piensa que solo la gente de aquí en el neighborhood viene. Eso no es verdad. La gente viene de tantos lugares, de Toluca, Texcoco, los Estados Unidos, de Dinamarca y de Francia. Ellos vienen a agradecerles y agradecerles. Vamos a ponernos de pie hermanos y así como estamos, vamos a darle una porra a las tres a la Santísima Muerte. Una, dos, tres. Chiquitiburra, la bimbo va! Chiquitiburra, la bimbo va! A la miro, a la mao, a la bimbo va! ¡La gente, la gente, la gente! ¡Bravo, bravo, bravo!